El Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres Declaración institucional 25 de noviembre Cada 25 de noviembre las concentraciones, manifestaciones y declaraciones recuerdan no solo las consecuencias, sino los orígenes, las causas y los mecanismos de perpetuación de las violencias hacia las mujeres. Hemos avanzado en identificar la complejidad de todos los tipos de violencia que sufren las mujeres en diferentes ámbitos de sus vidas. Hemos trabajado conjuntamente por profundizar en su conceptualización, en nombrar e identificar todas las manifestaciones de violencia sexistas. Hemos insistido en visualizar las desigualdades entre mujeres y hombres como una de las más persistentes violaciones de los derechos humanos que afectan a la mitad de la población mundial y hemos salido a la calle a denunciarlas. Estos últimos años, de manera especial, hemos podido evidenciar la capacidad de movilización de los movimientos feministas que han generado la adhesión a sus reivindicaciones de miles de mujeres. Las plazas se han llenado de gritos, de protestas ante la persistencia de las violencias hacia las mujeres y en gestos de solidaridad a aquellas mujeres que han enfrentado estas situaciones. Hemos andado un largo camino y aún nos queda mucho por andar. Durante este recorrido han sido muchos los hombres que se han incorporado a las reivindicaciones de igualdad. Por ello, este 25 de noviembre queremos hacer un llamamiento de forma especial a los hombres. No solo a que continúen movilizándose, sino sobre todo a que se muevan. Que se muevan de las posiciones de complicidad ante diferentes violencias hacia las mujeres. Que se muevan y avancen en la renuncia de los privilegios heredados. Que se muevan de posiciones de poder que reproducen asimetrías y desigualdades entre mujeres y hombres. Que se muevan frente a la cada vez más persistente ataque a la lucha y trabajo por la igualdad real. Que se muevan frente a los cuestionamientos machistas que revictimizan constantemente a las mujeres. Que se muevan hacia los modelos de masculinidades que no produzcan los estereotipos de género. Que se muevan ante la alarmante situación de injusticia que viven las mujeres que caminan con miedo. Que no solo acompañen en las movilizaciones. Que no solo muestren apoyo hacia las mujeres que enfrentan situaciones de violencia. Que se muevan. Este 25 de noviembre invitamos a todos los hombres a pasar de las palabras a los compromisos reales. De los gestos a los movimientos de cambio. De los privilegios para unos a los plenos de derechos para todos y todas. No solo en este día, sino a partir de hoy, llamamos y esperamos a todos los hombres en la lucha por la identificación y erradicación de todas las violencias hacia las mujeres y al trabajo diario. En el ámbito privado, doméstico, público, laboral, económico, académico y político. Por la consecución de la desigualdad real entre mujeres y hombres. No solo una oportunidad para construir de manera conjunta una sociedad más justa en la que todas las personas se vivan desde su diversidad y libertad en igualdad de oportunidades. Es un llamamiento urgente para que ninguna mujer vuelva a enfrentar violencia machista ejercida por ningún hombre. Por todo ello, de manera colectiva, las entidades locales manifestamos nuestra repulsa ante todo tipo de violencia sexista producto de las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres en cualquier ámbito y contexto. Nuestro compromiso como administraciones públicas es seguir trabajando activamente contra todas las desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y de violencias contra las mujeres y las niñas. Invitando con ello a la reflexión y asunción de compromisos tanto a los gobiernos e instituciones públicas como a los organismos internacionales y sociedad civil. Nuestra solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, con las mujeres y las niñas que enfrentan la violencia sexista. Instamos a todos los hombres de todas las edades a asumir compromisos y posiciones activas frente a todo tipo de violencia hacia las mujeres. Invitamos a toda la ciudadanía a seguir mostrando su rechazo y su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres, la denuncia de todas las manifestaciones de control patriarcal y de limitaciones y condicionamientos del ejercicio de la libertad y la autonomía de las mujeres y a participar en todas las actividades que se organizan en torno al 25 de noviembre. Y se quedó mirando al quinto cielo, siguiendo el recorrido de cada nube, hasta que vio aparecer a su hombre del coco particular. De pequeña me decían que si no dormía, el hombre del coco se me comía. Pero ahora, ahora esa no es mi preocupación, sino otro hombre. Un hombre que una vez pensé que me iba a amar y al que juré que iba a entregarme hasta que la muerte nos separase. Y si nos separamos pronto, por lo menos el hombre del coco atacaba solo durante la noche, este otro atacaba sin cesar. Y si nos separamos enseguida, lo he decidido, me voy a quedar tranquila. Así ningún hombre, ningún monstruo se tendrá que preocupar de atacar, ni el hombre del coco ni el mío particular. Me levanto de la cama, no he dormido nada. Alex me ha pedido perdón entre lágrimas y que no volverá a suceder más. Ya son cuatro veces, que llega a las manos. Somos como el día y la noche, él es extrovertido, abierto, divertido y también gracioso. Todos quedan y cuentan con él, le quieren muchísimo. Es un crack, es Alex. Yo soy introvertida, la buena, la que se queja. Voy donde quiere, me pongo lo que le gusta y siempre hago lo que él me dice. A mí también me quieren, soy la novia de Alex. Él dice que le matan los celos, pero yo creo, aunque no se lo digo, que sus celos me están matando a mí. Mil veces me dice, lo hago porque te quiero. Mis amigas me dicen que de buena soy tonta. Que no me deje, que espabile, que despierte. ¿Cómo voy a despertar si no duermo? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Os esperamos esta tarde en los paseos a las siete de la tarde. Muchas gracias.